¿Qué tal people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que soy un tipo feliz. ¿Feliz por qué? ¿Por qué? Pues porque estoy aquí con vosotros y con vosotras compartiendo estas reflexiones. Vamos a hablar del Barça, que hay mucho que hablar. Empieza la Champions, tenemos el primer partido en el Camp Nou, Barça-Bayern 2-8. Esto lo hablamos en otro vídeo y del miedo que hay entre el barcelonismo a este Bayern. Pero en este vídeo quiero hablaros de algo que sé que os interesa y quizás, quizás os estaréis preguntando, ¿pero por qué sabes lo que nos interesa? Pues porque una parte de la comunidad que está suscrita al canal. Por cierto, si todavía no lo estás, ¿a qué esperas? Bueno, pues esa parte de la comunidad, unas 25 personas aproximadamente, me han preguntado por la relación entre Ronald Koeman y Joan Laporta, entre el técnico del equipo azulgrana y el presidente de la entidad. Porque han sucedido una serie de episodios en los últimos días y declaraciones que dejan en mal lugar la relación. Primero Laporta, que se ha subido la parra, y que parece ser que le propuso el contrato a Ronald Koeman de renovación, pero con una serie de condiciones que jugase Ricky Puig, que jugase un Titi o que tuviesen oportunidades. Es decir, que Laporta quería que la parcela deportiva, técnico-deportiva, no estuviese limitada a la opinión del cuerpo técnico liderado por Ronald Koeman, sino que él y los suyos también tuviesen algo que decir. Estos jugadores y lo que hemos dicho en tantas ocasiones, también ese famoso 4-3-3, el AD de Barça y el rollo de siempre. Aparentemente, Laporta le dijo esto a Koeman, sí, podemos hablar de renovación, pero siempre y cuando tú aceptases que hay jugadores que tendrían cierto protagonismo, mínimo, pero lo tendrían, y que el estilo de juego no se negocia. Es el 4-3-3 por defecto y que en alguna ocasión podrían aparecer otras alternativas. Esto es lo que se ha comentado y Laporta, pues tampoco es que lo haya negado. Más bien el otro día, en una entrevista, no lo reconeció explícitamente, pero sí que vino a decir que si había entrometido es que era un tipo de fútbol, un tipo que le gustaba opinar y hablar, como casi casi aceptando que eso había sucedido. Obviamente esto a Koeman no le gustó porque le quita poder, es como que le deja en mal lugar. Él no tiene la decisión final, parece ser, ¿no? Si esto es así, pues sería Laporta el que estaría influenciando las decisiones del técnico y los jugadores que pensarían. La credibilidad de Koeman en el vestuario quedaría minimizada, reducida, tendría que ser la máxima, pero si en la prensa se escucha y se lee que Koeman acepta lo que le dice el presidente y que estos jugadores van a jugar porque lo dice el mandamás, evidentemente en el vestuario va a haber un rum rum de jugadores que no están de acuerdo y esto lo tenemos que admitir. Y es así, y Koeman no se cayó, Koeman le contestó, le respondió que no, que él era el que mandaba, bla, 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 esto lo hemos dicho en otros vídeos y en otras ocasiones y ahora parece que hoy Laporta ha vuelto a decir que con Koeman tiene una relación excelente, pero ¿sabéis una cosa? Yo no voy a decir que la relación entre presidente y técnico sea mala porque ni les conozco ni estoy con ellos cuando interaccionan, es que no estoy, pero sí que vuelo a algo raro, es decir, que se soportan, sí, que se respetan, sí, que hasta cierto punto mantienen una relación de equilibrio profesional, sí, pero que Koeman no es el técnico de Laporta, estoy convencido, que Laporta intentó encontrar una alternativa, estoy convencido y que esa alternativa está hoy sentada en el banquillo del Bayern de Múnich, estoy convencido, estoy convencido. Y Koeman se lo quedó porque no había dinero, porque echar a Koeman era pagar un muy buen dinero y una de las razones que motivan el ofrecimiento de esta prolongación de contrato al técnico holandés también se especula que es porque así se podría cambiar lo de si se echa al técnico no cobras tanto, también. Así que Koeman se vuelve cosas raras, se vuelve cosas raras y es un buen tipo, tiene las cosas muy claras, pero Koeman no es tonto, Koeman no es tonto. Aquí en Barcelona, para los que no seáis de aquí, como si lo soy yo y aquí resido en Barcelona, pues los medios de estos que viven del Barça y que, bueno, pues más que nada entretienen al circo siempre los mismos, los mismos tertulianos, las mismas bromas, vaya, siempre es lo mismo. Estos, estos prácticamente ya le han puesto la cruz a Koeman desde hace mucho tiempo, de buenas a primeras, todos, todos ya. Koeman no es el técnico de Laporta, Koeman no es el que va a defender el 4-3-3, Koeman no es ADN Barça, es más de lo mismo, es muy cansado, es muy cansado escucharles, es agotador, agotador, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, los medios de aquí son así, no sé, no sé en vuestras ciudades, vuestros mundos, pero en mi mundo los escucho y cada día, claro, yo les tengo que escuchar, porque para poder hacer los vídeos, evidentemente, quiero saber también qué corrientes de opinión, al margen de la mía, hay por ahí sueltas, lo curioso es que estos medios de Barcelona que están ahí, cerquita del club, siempre dicen lo mismo y lo curioso es que hay varios medios y que los tertulianos son siempre los mismos o prácticamente los mismos, pero bueno, a ver, que en definitiva, que Koeman yo creo que lo va a tener complicado, que la relación es tensa, hay cierta tensión ahí, ahí se palpa en el ambiente, que todavía hay margen para tensar más la cuerda, también os lo digo, pero que tendremos que dar tiempo a ver si los resultados respaldan la continuidad de Koeman, pero siempre están entredicho porque no es ADN Barça, ADN Barça, esa chorrada. Bueno va, que lo dejamos aquí, ya está, ya hemos hablado del tema, queríais que hablase, lo hemos hecho, ahora os toca a vosotros, si todavía no estáis suscritos al canal, suscribiros, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones y disfrutemos, creo que sí, gracias, chao, 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 hasta luego.